Y hace unos días que los que me venís siguiendo en el canal me preguntabais que pasaba con él, que había dejado de subir vídeos y bueno, si había dejado pues un poco YouTube. La verdad es que tengo muchas ganas o tenía muchas ganas y muchas ideas de lo que es subir, pero el principal contenido que yo quería hacer eran estas entrevistas, las entrevistas por un tema de falta de tiempo y de falta de contactos, pues como veis no las puedo llevar a cabo y el contenido que iba subiendo pues tampoco era lo que a mí me gustaba o lo que a mí me hacía sentir cómodo. Y he dicho, vamos a hacer otra cosa, como lo que me ha quitado ese tiempo de grabar es el salir en bici, yo salgo en bici de siempre, es lo que me gusta, es lo que me hace sentir más cómodo, así que voy a grabar estas salidas, voy a hacer un resumen diario de las salidas, un poco lo que viene siendo un videoblog. Vais a encontrar a partir de ahora en el canal, aparte de estos videoblogs, pues lo que van a ser objetivos de la temporada, los retos, vais a conocer gente seguramente con la que salga en bicicleta. Lo voy a hacer pues cada día en un sitio diferente, voy a cambiar de escenario. Hoy tengo por aquí detrás, no sé si se verá, unas montañas nevadas de estos días y la verdad es que no espero tampoco defraudar, por así decirlo, a nadie de los que me ha venido siguiendo hasta ahora. La mayoría era gente que me conocía ya del mundo de la bicicleta y aunque es verdad que yo en su día dije que no iba a subir nada de bici, pues al final creo que es lo más adecuado para mí y es lo que vais a tener a partir de ahora. Os animo pues eso, a suscribiros, a compartirlo con los vuestros, que seguramente este contenido sea más ameno para ellos. Y lo dicho, nos vemos mañana seguramente en un nuevo vídeo de bicicleta.